El Ministerio de Educación, Colón Container Terminal y la Autoridad Marítima de Panamá firmaron un convenio para la reparación y adecuación de tres centros educativos de la provincia de Colón, a través del programa Mi Escuela Primero. Los planteles escolares beneficiados con este proyecto de mantenimiento son Marcos Vázquez, Cristóbal Colón y la secundaria de Gatuncillo. La contribución será de 1.800.000 dólares a modo de aporte social por la empresa Colón Container Terminal. La ministra de Educación, Marcela Paredes, indicó que invertir en educación es la mayor huella que una empresa puede dejar y agradeció a Colón Container Terminal por su programa de responsabilidad social y a la Autoridad Marítima por el esfuerzo que hace para impulsar la educación. Es por esto que agradecemos que en este acuerdo, en el que hay un compromiso, la empresa ha tenido un compromiso por invertir en proyectos de responsabilidad social en cualquier área, para nosotros es un placer que la autoridad marítima y todo lo que han hecho el esfuerzo y la intención también de CCT, sea invertirlo en el sistema educativo, porque esa es la mayor huella que su empresa podrá dejar, el invertir en educación. El ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la AMP, Jorge Barakat, agradeció a la ministra de Educación, Marcela Paredes, y al representante de CCT, Jen Yishan, por aunar esfuerzos junto con esta institución. Cuando iniciamos esta administración, uno de los componentes principales fue precisamente buscar que los concesionarios, que la Autoridad Marítima de Panamá otorga ese derecho de establecer operaciones y de continuar operaciones en Panamá, también pudieran contribuir socialmente. Y creo que este es un beneficio muy importante y agradezco la firme intención y voluntad por parte de Colón Container Terminals, que cuando se le propuso este proyecto de apoyar mi escuela primero, siempre dio un sí. Eso es importante destacarlo. Le agradezco mucho a la gerencia y a todo el personal de Colón Container Terminal el apoyo que hoy se formaliza con esta firma de acuerdo que seguro impactará de manera muy positiva la educación en Colón, precisamente porque van a ser tres escuelas de mucha importancia. De igual manera, el ministro de Asuntos Marítimos reiteró el apoyo de la entidad bajo su cargo con este y otros proyectos de corte social, que de seguro impactará en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la juventud y por ende en la nación panameña.